Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al señor que su brazo todo esté dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fui tu amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande ahora porque te marchas Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu rapizo el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuánta falta tú me haces ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 Gracias por ver el video.